Sí, pero yo creo que los padres no deben engañar a los hijos. Hola, soy Regina Blandón. Les mando un beso, amigos de Distrito Comedia, y sean normales y ya. ¿Qué más? Nada, ríanse mucho. Bibi, si los padres no engañaran a los hijos, ningún niño le tendría miedo al coco o al ropabejero. Ay, Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Ay, Bibi, ¿por qué no eres una niña normal?